¡Hola chanchitas y chanchitos! Bienvenidos a mi canal Jessy Blog ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo blog, un nuevo día de dos, tres días, quién sabe porque los vídeos están siendo subidos cuando haya unos minutos razonables para subir, ya les dije ya así que si no hay vídeo, no se sorprendan y no se preocupen, estoy bien ya chanchitas, bueno hoy día es sábado, los niños todavía están acostados, yo me levanté temprano para hacer mi rutina de ejercicio tengo que aprovechar los momentos que estoy en la casa para hacer ejercicio porque después va a cambiar mi rutina no sé en qué momento voy a hacer, yo creo que en la tarde, noche voy a hacer rutina de ejercicio pero no puedo dejar de hacerlo, uy me han dado puras clavas aquí, tan, 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 no sé si el oído pero es aquí así que por eso me lo estoy tomando con calma los de los vídeos aquí tengo una punta aquí así, anoche me daban, me daban clavas por aquí, por aquí así que igual dormí súper bien, dormí siesta ayer, ¿se acuerdan que le dije dormimos siesta? yo dije con esa siesta que dormí no voy a poder dormir en la noche y fíjense que no a las 12, la Trina igual como durmió conmigo Zetas, las 2, los 3 con Renato durmiendo, duermo súper bien graciario, yo creo que el magnesio me está haciendo súper bien y me relaja demasiado así que duermo bien, estoy bien en ese sentido, solamente que tengo este dolor que ahora anoche me dolía así, yo dije, ah de ese porque me duele la calza, estoy cansada dormí, hoy día se me va a pasar, dije yo pero todavía tengo una clava aquí así, tin, tin y a veces siento que puede ser el oído o que me haya dado aire donde estoy calentita y salgo, ahora salgo acá rato afuera que voy a buscar leña, que voy a buscar ropa ahora ya tengo que ir a colgar esta ropa allá afuera y me voy a bañar entonces esos cambios pero tengo que hacerlo porque no puedo dejar las cosas ahí nomás que se hagan solas ahora me voy a bañar porque voy a hacer un vivo mostrando la ropita así que no he avisado por Instagram, pero cuando ya esté lista voy a avisar por Instagram así en el momento, chanchita, voy en vivo y también en la tienda que al final son todas las chanchitas que se fueron a la tienda gracias chanchita por el apoyo, así que son las mismas pero igual, igual tengo que darle movimiento a ese Instagram, ¿ya? así que eso ya, me voy a bañar y ahí nos vemos de vuelta chanchita, miren, hice almuerzo hice tallarines con salsa de champiñones, me quedo muy rica Renatito está ahí comiendo tallarines solito hice ensalada de brócoli, glatrini con la salsita ¿quién va a dar la bendición? ya coma nomás chanchita yo estuve la trabajación en un vivo, me fue bastante bien para hacer primera vez vendiendo muy bien, así que estoy muy contenta y motiva para seguir haciendo eso en vivo ¿ya? ¿qué más? no he grabado nada más porque me puse a cocinar al tiro apenas terminé me puse a cocinar y estoy haciendo un queque que yo cuando hago cosas me gusta hacer más cosas no sé por qué estoy haciendo un queque y ahora vamos a almorzar ¿tú no le voy a hacer un queque? por eso no grabé nada porque así no me iba a demorar pero igual les voy a mostrar cómo quedó el quequito y todo y voy a probar esto la verdad que la tenía y va a ser la bendición ¿está rica? sí, ya gracias Diosito por los alimentos de hoy amén 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 provecho a comer a tragar a tragar a tragar voy a probar esta salsa blanca si quedó buena le voy a dar la receta para que la haga a falta de crema Está rica, me quema el queso Me quema el queso Me quema el queso Está rica Está muy rica Muy rica Que el champiñol le da el toquecito No me di cuenta de esta Y yo no me di cuenta de la noche Chanchita, estaba en full trabajación Hablando con la chanchita, cliente y todo En un momento y se me olvidó el queque Se me olvidó el queque Y Un morocho Se me estuvo quemando, mija Pero ya lo voy a dejar ahí nomás Después vamos a ver Y ahora estaba viendo cosas Aquí anotando Me ha ido súper bien, gracias a Dios Gracias a Dios, me hizo bien el vivo Y me hice un café helado Y los niños van a comer helado en la cama ¿Ya? Eso pues no O sea, la ve tanta losa, mija Que me dolía la espalda Me dolía mucho la espalda Así que Esa era la actualización Chanchita Han pasado muchas horas Ya es tarde Bueno Está oscuro Son las siete y media Miren, les voy a mostrar afuera Cómo está la niebla Se ve, pero Hace un frío Le abrí la puerta a Panchito Pero ahora ya se va a entrar Ya Panchito La luz, miren, así se ve Bueno, igual está la luz Prendida aquí de la puerta Pero Oscuro, 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 oscuro Ya Panchito Como les dije El queque se me anduvo quemando Les dije, ¿no? Por Estaba viendo unas cosas Se me quemó el queque Y Renato se quedó dormido Pero ¿saben qué? El queque está muy rico Está muy rico el queque Así que eso voy a tomar de once Me hice un tecito Con queque Milatrina y queque Y una galleta Y un té Téngalo un poquitito Miren, les voy a mostrar mi queque Mi queque quemado Así está Pero está rico Y le eché nueces Así que está muy rico Esponjoso Pucha, así va maravilloso Este queque Era para el triunfo Era para el triunfo Pero Me puse la Chacharación Corralo un poquito Para Acostarme Mi chanchito Te quedó dormido Y hasta ahí Y hasta ahí nomás Llegó el queque Me puse la chacharación Y se me quemó Pero igual quedó bueno Así que eso Hoy día es sábado Estamos acostaditos Porque hace mucho frío Y ya la estufa Ya se me apagó Ya la dejo que se apague A esta hora Y si nos da frío Ahora prendo De aquí De la habitación Un ratito Nomás que me da miedo Me da miedo Porque a veces Yo me quedo dormida Y Prefiero no tener la prendida Y estar bien Tapadita Pero ahora la voy a prender Un rato Porque ahora no tengo sueño Ay, no me toque la pastilla Una puesta ¿Cuál es? La manganeso ¿Cuántas son? Una Así que eso Ya Tengo el quiquito Está quemado Pero está muy rico Así que se salvó Está muy bueno Yo creo que ya nos vemos Mañana Hasta mañana Buenos días Uy, hace rato Que quería empezar El video Este día En el vlog Y no he podido Voy a tomar el celo Y me pongo a hacer Otras cosas Chanchitas Me van preguntando Por la ropa Entonces ahí me quedo pegada Estaba ordenando unos pedidos Que Hay chanchitas que Como que lo reservaron Lo pagaron y todo Pero quieren ver Si sale otra cosita Entonces están esperando Y eso Hay varios Entonces estaba haciendo eso Separándole las prendas Para que no No enredarme Y venderlas Y también voy anotando Al tiro en el Instagram Que está vendido Lo que está en el Instagram Porque hay cosas Que les mostré En el vivo Y no están en el Instagram Entonces ahí Tenía que ir Ordenando esas cosas Esto de emprendedora Me ha quitado Mucho tiempo Chanchita No he hecho nada En el hogar Ahora recién voy a lavar La losa No me he cambiado ropa Solamente me cambié Para abajo Que me compré Estos pantalones En la tienda Retricamp Son muy lindos Y lo raro Que decía Talla 38 Pero son más grandes Son como 42 Porque me quedaron bien Entonces Yo creo que Lo importante Si vamos a vender Así Cuando venda online Es la medida Entonces ustedes Se toman la medida Y yo les voy a ir Dando medidas del jeans Ya Porque Las tallas Como que no corresponden Mucho Algunas Otras sí Me dejé estos jeans Porque Necesitaba cambiar Algo más Original Estaba muy Siempre con lo mismo Entonces dije Miren Me gustó esto Ya Este me lo voy a dejar Así que Aquí está Este me lo compré En la tienda Retrica Retrica Y otro tipo de jeans Eso es lo que me gustó El tipo de jeans Y no son tan elasticados Estos no son elasticados Poquito así Lo más mínimo Entonces Yo creo que lo importante Es tomar las medidas Mijueras Tomar las medidas Porque yo cuando los vi Yo dije Esto me queda Pero por qué dice 38 38 en mi mente no cabe Entonces yo dije Me los voy a probar Y me quedaron Y también eso Algunas prendas Que yo creo Que me van a quedar Probármelas en los vivos Para que ustedes vean Y todo Porque igual lucen más Y Mis modelos aquí También se les ve Todo se les ve bonito A mis modelos A mis maniquí Mis modelos Entonces Ahí Me ha ido súper bien Gracias a Dios Gracias a todas las chanchitas Que confían en mí Los buenos Que me conocen del canal Entonces confían en mí Y yo confío en ellas Cuando me dicen Soy chanchita Y todo Yo cacho el tiro Cuando son chanchitas Aunque Aunque no Comenten mucho Los videos Aunque no comenten La forma De que me hablan Así que eso Ya Voy a lavar Voy a lavar la losa Y de ahí Me voy a cambiar Ropa para arriba Hoy es domingo Y llueve Como los dioses Miren Lluviendo Se largó Hoy día Dijeron que iba a llover Hoy y mañana Hasta el martes Dicen que va a llover Los días se me han pasado Súper rápido Gracias a Dios O sea Tampoco creo que pasen rápido Pero La ausencia de mi chanchito No me ha dolido tanto Donde he estado ocupada Pero igual lo he hecho de menos Caleta Pero así como que veo la hora Uy ya son las once Uy ya Ya es tarde O esto Esto otro Es como Todo muy rápido pasa Cuando uno hace cosas Y digo Me falta hacer el baño Me falta hacer la cocina Me falta hacer la habitación Todo Y bueno Ahí lo hago Como ahora Ya La vemos la losa La vemos la próxima 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 Y voy a dejar Esta flequita Uy se ve oscuro Que no la algo No se prendía Pero se ve oscuro Igual No se ve oscuro No se ve oscuro Que no la había sacado Y el almuerzo Y el almuerzo También voy a cocinar Voy a hacer Cazuelita De pollo Lave la carita Me eché crema Todas las cosas Así que por eso Estoy así Pálida Pero así soy Y voy a hacer el baño Ya me van a acompañar A hacer el baño Y no sé Sí, yo voy a hacer el baño ¡Gracias! 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 ¡Ya chanchita! ¡Estoy en la cocinación! ¡Ya quedó el baño limpiecito! ¡En este momento extraño a mi chancho! ¡Que estoy aquí en la cocina sola! ¡Y nos tomamos algo! Bueno, yo tengo pisco sour, pero no lo voy a tomar. No, hoy día no. Ayer podría haber sido. Estaba hablando con mi papá. Y... Andaba en el Persa Teniente Cruz y encontró los colgadores pero con gancho que necesito para los pantalones. 12 por mil pesos. Así que me compró tres paquetitos. ¡Gracias! Y encontró maniquí. Hombre. Mujer. Niño. A cinco mil pesos. Cada uno. Así que bueno, porque voy a traer cosas de hombre igual. Entonces... ¡Bacán! ¡Bacán, bacán! Lo que me falta en maniquí grande, que es caro. Es caro, pero me lo voy a comprar. Yo creo que... Antes de abrir la tienda. Antes de abrir, me lo voy a comprar. Porque necesito hacer outfits para tener puestos. Por lo menos uno, ¿no es cierto? Sí. Y lo otro también lo vamos a decorar y... Lo vamos a poner bien bonito. ¡Ah, ya! Yo le iba a mostrar que ya estoy haciendo la cazuelita. ¡Ah! Aquí me... Tengo el pollito aquí, sufriendo. Ya pelé las papas. Tengo zapallito. Pero no tengo choclo. Así que va a ser así nomás. ¿Ya? Y no tengo fideos cortitos. Se me olvidó comprar. Así que lo voy a tener que hacer con arroz. ¿Tengo arroz? Sí. Y... Eso pues, chanchita. Ahora voy a prepararme para... Porque saqué más ropa para mostrar en el vivo. Lo voy a planchar. Y todo esto voy a hacer mientras tanto que se hace el almuerzo. Aquí está mi sopita. Cazuela. Se me molieron un poco las papas. Ahí está la comidita de los niños. Hice ensalada la chilena. Así que vamos a almorzar. Y... Está muy helada. Se está poniendo helada. Ya. Eh... ¿Qué más se la vendí? Yo no. ¿Al Renato le toca o no? No. Ah, ya la tití entonces. Gracias a Diosito por la diventa de hoy. Amén. Amén. Un, dos, tres. Provecho. A comer. Chita, hasta acabo de dejar el video. No grabé más en la tarde. Pero hice un vivo así que lo pueden ir a ver. ¿Ya? Eh... Está corto el video pero... No me van a aguantar ustedes tres días sin... O sea... Dos días sin video. Para haber hecho de un vlog de tres días. Pero... No importa. Voy para arriba. Así que ya voy a tener más tiempo para hacer vlog. Mañana voy a ir a dejar los pedidos. Así que ahí vamos a estar grabando. ¿Ya? Eh... Mañana lunes. Espero les haya gustado este video. Si fue así, dale like, suscríbanse, compartan, comenten y activen la campanita. Y nos vemos en un próximo videíto. Adiós. Jejejeje. Jejejeje. Despídense, niños. ¡Chau! 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 ¡Chau, chanchita! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!